En este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos. Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos. Solo una simple pregunta, ¿qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y a propósito del nombramiento de Juan Fernando Cristo, fue un muy buen ministro del interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien. Pero él, como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe. Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno. Aunque eso sí, como expresidente, siempre estaré listo a ayudar para que a Colombia le vaya bien. Mi mensaje al ministro Cristo y al gobierno es, dedíquense ojalá a implementar el acuerdo de paz, como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York. Eso sería de por sí un muy buen programa de gobierno para estos dos años que le quedan. No requiere reformas constitucionales, en muchos casos ni siquiera nuevas leyes. Lo que requiere es voluntad política y capacidad de gestión y coordinación. Que el gran acuerdo nacional sea alrededor de este propósito y el de recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud. Un acuerdo nacional para unir a Colombia en torno a estos temas que a todos preocupan y a todos nos interesa, recibiría un amplio amplísimo respaldo. Muchas gracias. Hola, te gustaría invitarnos a tomar un café. Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de NECI. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.